¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta de nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta de nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver Quiero intentar no volver Y acabar Pequeñas retras Para continuar en paz Para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección No he sido favorita La ción de la incertidumbre